Nacida en la Cruz de Elota, aunque radicada en el puerto de Mazatlán desde los 40 días de nacida, proviene de una familia de reconocidos cantantes entre quienes destacaron internacionalmente su padre Luis Pérez Meza, mejor conocido como el trovador del campo, y su tío Antonio Pérez Meza, creador de dos famosas agrupaciones musicales, el trío Culiacán desde el cual se lanzó el compositor Enrique Sánchez Alonso, el negrumo, y el trío Los Duendes, que dio a conocer al gran Álvaro Carrillo. Elisa canta desde niña, pero empezó a hacerlo en público hasta que falleció su padre quien se oponía a que se dedica a Jaraal. Canto, como estudiante en la Universidad Autónoma de Sinaloa formó el taller de música de la Escuela de Ciencias Sociales para cantar trova cubana y canciones latinoamericanas.